Esto tiene que ver con una expresión de repudio a un aumento salarial que en realidad es insultante, porque un 2% como respuesta a las necesidades que estamos atravesando los trabajadores en general y los docentes en particular, la verdad que es casi una burla, podríamos calificarlo, ¿no? Yo quiero destacar que hace dos fines de semana los docentes estuvieron abocados a distintas actividades, en un caso, por ejemplo, una convocatoria del ministerio donde sistematizaron sus experiencias en el marco del eje que tuvo este año, que es la alfabetización académica. Entonces, ya no soportamos más esta lógica y la respuesta ha sido esta, 72 horas de huelga, que en este momento estamos observando que tiene un muy alto nivel de acatamiento, muy alto. Hay mucho enojo y esperamos entonces que esta semana nos den una respuesta y que revisen la irracionalidad que han propuesto. La modalidad de cada uno de los sindicatos ha sido definida por sus instancias orgánicas. En nuestro caso tenemos un paro de 48 horas el día de mañana y el día miércoles, donde se van a ver resentida la atención en todos los nosocomios, en todos los puestos de salud y en todas las reparticiones donde trabaje un profesional. Entendemos, además de lo que ha planteado Mecha, que existen condiciones económicas objetivas para que el Ejecutivo revise y corrija esta imposición salarial que ha publicado de manera unilateral el día viernes. Es decir, hemos sido convocados para que nos informen de una circular que ya estaba escrita y que faltaba poner enter para que sea publicada, digamos. Entonces, esto no es paritaria. Vamos a estar movilizando acá en San Salvador y en el interior de la provincia, cada municipio va a definir si se va a apostar al costado de la ruta o van a estar en la puerta de cada uno de los municipios. Entendiendo que es realmente insuficiente la propuesta que ha hecho el gobierno, que seguimos insistiendo en que tiene que volverla paritaria a nuestra provincia. Hace nueve años que no tenemos paritaria y vamos de imposiciones en imposición. Más aún sabiendo de que plata en nuestra provincia hay, no existe motivo para que no puedan brindar un aumento salarial acorde al que nosotros estamos solicitando, que es simplemente igualar la canasta básica total al salario inicial de un trabajador y de ahí para arriba con el escalonamiento correspondiente.